Y así viví hasta que me mandaron sacándolo. En todo eso transcurrieron 13 años. El despostadero se llama hasta ahora Albuda. Ciudad Blanca, le dicen, pero se entiende que se trata de sepulcros blanqueados, aunque también se trata de un árbol de ceibo preferido por la mayor parte de suicidas. En uno de aquellos sepulcros vivía mi familia, hasta que casi en orden alfabético empezaron a morir. Primero mi padre, de nombre Alfredo. Segundo Beto, mi hermano mayor. Tercero la prima Katia. Y así para abajo hasta llegar a mamá que se llamaba Zoila. Yo no me morí porque la H es Muda.